antes de comenzar no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones ahora sí sigamos con el vídeo hola qué tal amigos y suscriptores de youtube cómo están espero que se encuentren bastante bien y sean bienvenidos a un vídeo más y en esta ocasión les voy a mostrar cómo mejorar la calidad gráfica de los juegos incluso también cómo van a poder mejorar el rendimiento de los juegos de su emulador de pp s pp en este puede funcionar tanto para android como en ios como puedes ver aquí va bastante lento y la verdad la bajada de cuadros se escucha feo en el audio puede que en unos no la vean la bajada de cuadros físicamente pero si en el audio se van a dar cuenta que la bajada de cuadros está media fea y aquí está como que injugable el juego y aparte la calidad gráfica se ve muy pixelado entonces cómo puedes mejorar todo esto y todo esto si no lo configura es igual en el got of war vas a tener muchos problemas al momento de jugar en esta ocasión eliminé el got of war ya tiene días pero bueno te voy a mostrar con lo que sería grande fa auto by city y te sirve en general para bastantes juegos entonces te voy a mostrar lo que hay que hacer a continuación vamos a ir a la flecha de arriba y una vez en la flecha de arriba vamos a ir donde dice ajustes del juego y aquí donde dice motor gráfico si tienes vulcan le vas a poner open gl en resolución de renderizado vamos a ponerle playstation 4 x 1080p le puedes poner igual playstation 5 pero igual ahí puedes tener bajadas de cuadros salto de cuadros yo te recomiendo que lo actives a menos de que en tu dispositivo sea un dispositivo del iphone 12 para abajo que no te quiera correr bien el juego y todavía veas bajada de cuadros puedes ponerle por tres o por cuatro o por uno ahí tú le vas graduando dependiendo si ves que ya se ve mejor en dos la y le dejas si ves que todavía le falta sube la tres pero esa opción solamente ponla la de salto de cuadros ahí ponte la manual en caso de que tu juego todavía esté muy lento entonces en este caso lo vamos a ponerle por uno nada más para que veas saber un poquito rápido mi juego pero bueno no lo necesito ponerle el salto de cuadros pero lo voy a poner por uno nada más para mostrarte cómo y aquí vamos a ir donde dice en la parte de abajo calidad de curvas baser line vamos a darle donde dice alta ya una vez que le pongan alta vamos a bajar acá y vamos a buscar el siguiente apartado en el buscarlo y para que les muestre ahora que es el siguiente que tenemos que activar y ustedes sepan cuál es el que vamos a poner tipo de escalado vamos a ponerle x brz y ahora sí le vamos a dar atrás y vamos a darle continuar y vamos a volver al juego y como puedes ver para empezar la calidad gráfica ha mejorado bastante se ve muy muy bien el juego ahora bastante la calidad gráfica entonces ahora te voy a mostrar cómo funciona mira y puedes ver que el carro va moviéndose va funcionando muy bien la verdad me gusta bastante cómo se ve voy a pagarle lo del primer salto de cuadro por segundo porque no lo necesito entonces salto de cuadros le voy a dejar en apagado vamos a ir atrás y continuar y mira si yo apago el salto de cuadros pues mi juego se ve fluido ya va mejor igual en el audio ahorita no ustedes no están escuchando el audio pero el audio ya se escucha fluido ya ya se oye bien la música ya se oye bien como pueden ver mi carro ya se puede manejar de manera bien va fluido me gusta cómo cómo se ve el juego la velocidad vamos a agarrar velocidad y chéquense en las palmeras cómo se empiezan a ver como blur como borrosas por el efecto de velocidad del carro entonces pues la verdad se ve bastante bien esto no se alcanzaba a distinguir cuando se veía mal ahorita vamos a chocar para ver cómo reacciona a miren ahí igual el efecto de las luces todo se ve bastante bien así es como ustedes pueden mejorar la calidad gráfica y el rendimiento en sus juegos de el emulador pps spp esta configuración es solamente para dispositivos a ello es como mencioné te va a funcionar perfecto en mi caso tengo un iphone 15 plus entonces si tienes el mismo dispositivo pues puede que te funcione perfecto a muchos en got of war tienen bajadas de cuadros les va mal pero hagan los ajustes que ya les mencioné anteriormente para que les vaya bien y si quieres saber cómo obtener el emulador cómo tener los juegos y todo pues voy a ver el vídeo te lo dejo en la descripción o voy a ver la guía tengo una playlist que se llama guía definitiva delta entonces ahí vas a encontrar tanto emulador como de nintendo ds también vas a encontrar el emulador de pps pp de play 1 entre otro tipo de tips como instalar juegos agregar skins guardar partidas de 100% guardado todo eso bueno pues ahí lo vas a encontrar así que hasta aquí el vídeo amigos no olviden compartir suscribirse y si llegaste hasta acá comenta martínez es un papucho coméntame qué juego de pies pies tu favorito en mi caso gta by city nos vemos hasta la próxima amigos bye bye